Mi nombre es Ana Silva, soy profesora en Facultad de Ciencias Universidad de la República y junto con la profesora Bettina Tassino coordinamos el grupo Cronobiología. Este grupo de investigación reúne investigadores e investigadoras en distintas etapas de formación y en distintas instituciones y tiene como propósito el estudio de las modulaciones sociales y ambientales del reloj biológico. Esto lo hacemos tanto en modelos animales como en seres humanos. La convocatoria para participar como voluntarios de nuestros estudios se difunde por los canales institucionales de la universidad y también por redes sociales. Cuando las personas manifiestan su interés en participar de nuestras investigaciones, completan un formulario web y a partir de allí se los contacta para ultimar detalles de la investigación. La aceptación final en la investigación se concreta con la firma de un consentimiento informado. Reciben además folletos informativos. Todas las investigaciones cuentan con un aval del Comité de Ética en Experimentación, lo que garantiza que los protocolos que se aplican son evaluados y son aprobados por expertos. El primer paso de nuestras investigaciones implica completar cuestionarios que indagan sobre las preferencias circadianas y el cronotipo de los participantes. Estos cuestionarios se completan en línea a través de un celular, tablet o computadora y se almacenan asegurando la confidencialidad de la información. Los estudios pueden incluir otros cuestionarios en función de los objetivos de la investigación, por ejemplo, sobre estado de ánimo o calidad de sueño. Otra forma de recabar información sobre los patrones de sueño es el diario de sueño. Como indica su nombre, durante al menos 10 días se solicita a las personas que participan información sobre el sueño de cada día. Para eso, cada mañana, mediante un mensaje de WhatsApp, se le recuerda a los participantes completar esa información en un formulario en línea. Los estudios cronobiológicos modernos incorporan medidas objetivas, además de los reportes de las personas que participan en las investigaciones. Un elemento fundamental de estos registros son los actímetros, dispositivos portátiles que se colocan en la muñeca y que registran por periodos prolongados los ciclos de actividad y reposo, los periodos de sueño, la exposición a la luz y también la temperatura corporal. La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal que aumenta sus niveles en nuestro organismo durante la noche y es un muy buen indicador del inicio de la fase de reposo de cada persona. En el trabajo que llevamos adelante, medimos la melatonina en muestras de saliva de los donantes que participaron voluntariamente del estudio. Para ello, los donantes debieron un día permanecer entre las 18 horas y la medianoche en condiciones de reposo y bajo luz tenue y tomarse una muestra de saliva una vez por hora. Este trabajo también lo realizamos para otras hormonas como el cortisol, que se miden en muestras de saliva durante la mañana y que son un indicador del estado de estrés y del estado de alerta de los individuos. Luego, con esas muestras en el laboratorio, medimos la melatonina utilizando un inmunoensayo que se conoce como ELISA y que utiliza anticuerpos como herramienta para la detección específica y la cuantificación de la hormona. Con los datos obtenidos en el ELISA se construyen gráficos que nos permiten analizar la evolución del nivel de melatonina en el correr de las horas y permite entonces determinar cuándo en cada individuo aumenta y cuándo entonces inicia la fase de reposo de ese individuo. Mi objetivo es comprender cómo duermen los niños y niñas en Uruguay, comprender las asociaciones entre variables ambientales y el reloj biológico, cómo se ubica el sueño, por ejemplo, en relación a los turnos escolares. Para ello utilizo como instrumentos de medición cuestionarios subjetivos reportados por los adultos y las adultas responsables para conocer los hábitos de sueños y las preferencias circadianas de los niños y niñas en edad escolar y utilizo actimetría para comprender los ritmos de actividad, reposo y exposición a la luz. Mi interés son los ritmos circadianos y el sueño en jóvenes, tanto universitarios como liceales como en niños. Me interesa conocer los factores que lo influyen, así como las consecuencias que tiene, tanto en la salud como en el desempeño académico. En particular hemos trabajado con los turnos y por eso también estamos trabajando con trabajadores que se desempeñan en turnos y para eso utilizamos tanto cuestionarios como diarios de sueño, como acelerometría para determinar estos patrones. Mi interés es entender la relación entre el ejercicio físico, específicamente el realizar una actividad física como es la danza, y el sistema circadiano. Cómo el momento del día en que realizas la actividad física afecta al sistema circadiano, es decir, cómo puede modificar o modular los cronotipos, los hábitos de sueño y la fase circadiana en los bailarines. Mi interés es la relación entre el sistema circadiano y diferentes problemáticas de salud mental. Particularmente, ahora investigo lo que es la relación entre el sistema circadiano y la depresión con el objetivo de entender un poco más sus factores de riesgo y los mecanismos biológicos que están por detrás de este trastorno. Para eso utilizo medidas subjetivas, como pueden ser diarios de sueño o cuestionarios de autorreporte, pero también medidas subjetivas, como son la actimetría, las medidas hormonales o de temperatura corporal.